Grandes y chiquitos, elenco de En Contacto con ustedes, los campeonadores, los campeonadores de este Felicito Challenge. Palabras, palabras Dorita. Ay, feliz, 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 feliz. La verdad es que estoy súper entusiasmada, es rico ganar, es rico hacerlo cuando le gusta y la verdad es que me puse a analizar que ya tengo casi 39 años, pero voy a seguir hablando hasta cuando el cuerpo me dé. Amén. Todavía le da, todavía le da. Torito, ¿qué no vimos en pantalla que pasó en ensayos entre Dora, entre Yuribet? No, nada, ayer Dora se quedó todo el ensayo. ¿Por qué se quedó Dora? Quiero agradecer a la gente que ha votado likes, aunque ya no se gane así, también quiero agradecer a la gente de reproducción. A ver, Torito, cuéntanos. Dora se quedó en el ensayo de Yuribet, ella vio el ensayo de Yuribet, dijo yo te llevo, lo que era, Lama. ¿Qué? Amiga. Amiga. No, es mucho. Y hoy al aire, al aire dice y yo di mi ensayo para que tú ensayes y nada que ver, ahí está. Si dijiste. No, dije que paré. Tú me hiciste pararte. Vamos a dejar la polémica para otro momento. Pero la idea, ahí está la idea. Estamos empañando. A ver, empañar, a tener un buen resultado y el premio, bueno, ahí está Dorita. ¡Bien! ¡Bien! Nunca, hemos aprendido que nunca se gana de manera unitaria sin el equipo. Claro, el equipo, un equipo, un equipo como Oscar. Un gran equipo, Oscar, tus palabras. Agradecerles a todos, sobre todo la predisposición siempre de Dora, la paciencia que me tiene Torito, porque la verdad es que, ay, sí, hasta la noche, 11, 12, todo bien. Dime, ¿qué falta por mañana? Dale. Mañana temprano. Un aplauso, señores, los ganadores. Henry, ¿tienes dos palabras que dar salga, Henry? Henry, porque no las di. Henry, ni las palabras. Felicitaciones, tiene todo su esfuerzo allí en las manos. Maravilloso. ¿Qué querés que diga Vivete? Ok, Virginia, Virginia. Que ella se lo mereció desde la primera presentación. Dora es empeñada en sacar lo mejor de ella y lo mejor de quienes la rodean. ¡De ella! La gran suerte de no haber pasado a la final. Porque no me comían entera. Por Dios, hermosa, hermosa. Una de las características de este equipo es que hay muchos presentadores, muchas bailarinas, pero nosotros siempre damos ese extra que pocos lo dan. Y eso lo dio Dora el día de hoy. ¡Te amo, amiga! ¡Te agradezco ya! ¡Te agradezco! Como yo lo dije, esa experiencia que tiene Dora, el dominio escénico, el carisma, ella puede bailar un San Juanito, un pasillo, lo que sea, pero va a sacar la sensualidad. Dora es una máquina y arrasa con lo que sea. Arrasa con lo que sea. Porque ella es el mejor community. ¡Eso es! Gracias por el community. Ok, este, Carlos Pink, ¿qué opinas sobre comentarios que puedan darse de que ganó alguien de la casa? Sáncate la mascarilla y danos tu opinión. Nunca andas con mascarilla. Que sigan comentando. Eso es todo. ¿Tú qué opinas de la final a nivel digital? Espectacular, ¿verdad? Ese es el resultado de un gran trabajo. La aceptación del público. Que muy pocos la tienen. Y tú la tienes de largo. ¡Ay, amigo, gracias! ¡Que quiero apuntar! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Gracias.